Hoy os traemos un vehículo destinado al transporte de pasajeros, pero que afronta su sexta generación, el Volkswagen Multibank. Asimismo, os contamos la nueva forma de vender coches que ofrece Cupra. Nuestros probadores se han puesto a los mandos de dos vehículos muy interesantes, el DS9 y TENS Opera y el Hyundai Ioniq 5, un 100% eléctrico de muy altas prestaciones. Además, os hablamos de lo que es la carta verde y cómo conseguirla si viajáis fuera de España.